Gracias. 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 Estará bien. Sí, estará bien. Porque no voy con nada. Pues se habrá desconfigurado otra vez. Buenas, buenas. Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira. Buenas tardes, Ricardo. Hola, hola, Ricardo. Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho. Gracias, Flor. Bueno. Por ahí les envié, perdón, un par de libros de Excel a través de, del WhatsApp. No sé si ya los abrieron, ya los bajaron, los abrieron. Hola, Sandra. Hola, Cindy. Hola. Ya, ya están listos. Hola. Ya están listos, ¿verdad? Bye. ¿Se acuerdan qué estuvimos viendo el día de ayer? ¿Qué estuvimos viendo? Vamos a ver, Flor. Esa sonrisita la delata. A ver, Cindy. ¿Qué estuvimos viendo ayer? No me acuerdo. Ay, Cindy. Usted siempre anda bien chispa ahí. Sí, ayer me conecté, pero realmente estaba en otra reunión. Ay, Diosito. Sandra, ¿qué nos dice usted? Estaban viendo la función buscar. La función buscar. Y ya por último vimos otras dos. ¿Cuáles? La función buscar V y la función buscar H. Excelente. Vaya, vamos a continuar entonces. Yo le voy a compartir mi pantalla. Y le voy a explicar un par de ejercicios. Ahorita. Ven que estoy en otra máquina, ¿verdad? No me miro igual que siempre. Ando en otros, en otras diligencias. Pero aquí estamos. Ya listos. Bye. El libro que necesito que me ubiquen ahorita. Se llama. 2.1. Ejercicio buscar V y buscar H del manual. Me avisa cuando ya lo tenga listo. Ya, ¿verdad? Vamos a trabajar en primer lugar con la hoja 1. Voy a hacer esto un poquito más grande para que usted lo mire mejor. Y. Vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Desde el día de ayer yo le he venido diciendo que si queremos, si queremos nosotros utilizar las funciones buscar, buscar H, buscar V, tenemos que tener una tabla puente. La tabla puente, en este caso, está visible desde la celda A11 hasta la E14. Esa es la tabla puente de donde nosotros vamos a ir a encontrar los datos requeridos. Y qué es lo que queremos obtener. Este ejercicio se trata de los nombres de ciertos ganadores, ganadores de premios, premios de ciertas promociones. Aquí tenemos estas personas, los puntos que han acumulado, y en base a esos puntos acumulados, les vamos a regalar un premio. En base a una promoción, las promociones las tenemos aquí, en la tabla fuente. Tenemos tres tipos de promociones, la 1, la promoción 1, la promoción 2 y la promoción 3. La promoción 1 se trata de estos premios que estoy yo sombreando en este momento. La promoción se trata de estos premios que estoy sombreando en este momento. La promoción 3 se trata de estos premios. Pero no les podemos regalar premios de todas las promociones al mismo tiempo. O es una, o es la otra, o es la siguiente. Repito, esta es la promoción 1, la promoción 2, la promoción 3. Fíjense cómo estoy sombreando yo los datos. Promoción 1 de izquierda a derecha, igual a 2, igual a 3. Solo el hecho de identificar estas promociones de izquierda a derecha, me está prácticamente diciendo cuál de las dos funciones, las dos últimas que vimos ayer, es la que debería utilizar. ¿Qué se imagina usted? La función buscar H, correcto. Porque la función buscar H es la que nos trabaja de izquierda a derecha, o como su nombre lo indica, de manera horizontal. Entonces, vengo yo y me voy a ubicar sobre la celda C3, para saber qué premio le voy a regalar a Sofía Alexandra. Y a todos los ganadores, ¿verdad? No solo a Sofía, a todos. Y digo yo que yo soy el dueño de la empresa que está dando estas promociones. Y se me ocurre que tengo premios de la promoción 1. Quiere decir que solo le puedo regalar premios de la fila 12. Solamente. Entonces me ubico en la celda C3, voy a escribir igual. Igual buscar H. Abro paréntesis. Me pide el valor buscado en primer lugar. El valor buscado son los puntos acumulados de cada ganador. Estos puntos yo los tengo en la columna B. Para Sofía, yo los tengo específicamente en la celda B3. Simplemente le doy un clic a la B3. Sigo con separador de argumentos. Ahora la ayuda del Excel me dice matriz buscar en. Esto vendría siendo la tabla fuente. La tabla fuente yo la tengo desde la A11, la voy marcando, desde la A11 hasta la E14. Ya le dije entonces al Excel la segunda parte de esta función, de los argumentos de esta función, que es la matriz buscar en. Separador de argumentos de nuevo. Y me pide el Excel el indicador de fila. Es decir, ¿en qué número de fila de la tabla matriz, de la tabla fuente, se encuentran los premios de la promoción 1? Pues yo así, a puro ojo, puedo darme cuenta que esta es la fila 1. Los premios de la promoción 1 están en la fila 2. Pues solo escribo un 2 como tercer argumento. Y termino con un paréntesis. Presiono la tecla entrada. Vamos a ver. 600 equivalen a que se ganó un maletín deportivo. 600. Pudiéramos preguntarnos. Pero yo veo que aquí me aparece 500. ¿Y por qué teniendo 600 puntos se va a tener que ganar un maletín deportivo de 500 puntos? Entonces empezamos a dudar. Dudar del Excel. Se recuerda el día de ayer cuando le dije que esta función es buscar, buscar V, buscar H. Trabajan con rangos. rangos numéricos. ¿Por qué entonces es que le ha puesto un maletín deportivo a Sofía Alexandra Vega si un maletín deportivo equivale a 500 puntos? El día de ayer yo le decía trabajemos con datos numéricos desde un número hasta otro número. Si aquí me dice 500 y el siguiente mínimo valor es 1000 significa que el rango de números que el Excel está entendiendo para el primer caso sería de 500 hasta 999. ¿Por qué? Porque el siguiente inicia en 1000 y termina ¿dónde? En 1999. ¿Por qué? Porque el siguiente inicia en 2000 y termina en 3999. ¿Por qué? Porque el siguiente inicia en 4000 y no tiene fin. Es decir 4000 o más. ¿Se entiende? Una consulta. Dígame. ¿Cómo no? No pude estar bien en la clase ayer yo me metí a ver la la plataforma y la explicación ahí quedaba siempre ponía la función más falso y verdadero. Ah. Eso lo voy a explicar otro momentito. Ah, porque aquí estoy viendo que no y si le pongo falso o verdadero me da error. A eso voy pero otro momentito ¿sí? Deme unos minutos. Gracias. Bueno. Vaya. Pregunto. ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro los rangos de números que le mencionaba? Sí. Va. Entonces le asignó el premio un maletín deportivo porque los 600 puntos que tiene Sofía están en el rango desde 500 hasta 999. vamos a ver el resto me ubico sobre la C3 el dato que ya calcule con el cuadrito relleno arrastramos uy ¿se acuerdan que les hablaba el día de ayer del error ND? ¿qué significaba ND? ¿quién se recuerda? Hola hola significaba no disponible correcto significa no disponible pero en realidad no es que no esté disponible sino que hay un error en este caso ¿cuál es el error? si yo me ubico en el segundo cálculo copiado yo puedo observar que se va a buscar el dato de la B4 y está bien pero cuando ya vemos el segundo argumento nos está sugiriendo desde la A12 hasta la E15 ahí está el rango seleccionado tiene sombrita ¿qué quiere decir? que se bajó una fila y con toda razón si yo simplemente copiarse abajo bajo una fila aquí bajo una fila aquí también si yo me voy al tercer cálculo observo que me manda a traer el tercer punto acumulado es decir baja una fila más todavía y aquí también bien bajo otra fila más también y tiene sentido ¿por qué? porque nosotros hemos copiado de aquí para abajo entonces va buscando cada uno de estos valores va bajando una celda aquí y aquí va bajando una fila por cada cambio de cálculo ¿qué debemos de hacer entonces? en el primer cálculo ¿qué me sugieren? ¿Cindy? la referencia absoluta correcto la referencia absoluta es decir que la A11 en el segundo argumento la tengo que hacer absoluta presiono F4 igual la E14 la voy a hacer absoluta y eso es todo presiono entrada me vuelve a aparecer maletín deportivo la primera no va a cambiar pero cuando copiemos hacia abajo ah hoy sí ¿verdad? ya me manda a traer por ejemplo que Kenia Paola Flores como tiene 1200 puntos se ganó un MP3 chequeemos ¿por qué se le dio un MP3? porque cayó en el rango desde 1000 hasta 1999 por lo tanto se le regala un MP3 ¿estamos claros? sí ¿todas? ¿todas? bye entonces ahora nos vamos a ir a el segundo ejercicio que se encuentra ah espérenme se me escapaba algo digamos que por algún motivo ¿verdad? se me acabaron los premios de la promoción 1 les quiero regalar premios de la promoción 3 ok voy a modificar el primer cálculo en la C3 y en vez de 2 ¿qué número de fila debería indicarle? yo aquí al Excel porque le quiero dar premios de la promoción 3 ¿qué número de fila sería? 4 correcto en vez de 2 sería 4 ¿por qué? porque este es la 1 2 3 4 mucho cuidado no me vaya a decir ah 14 yo le voy a decir que no y ¿por qué? porque yo no estoy hablando del número de fila de acá estoy hablando del número de fila de la referencia del rango especificado esta es la 1 esta es la 2 la 3 y la 4 veamos a ver si nos da un premio de la promoción 3 una suscripción a la revista PC y el resto copiamos hacia abajo y ya nos da solo premio de la promoción 3 ¿estamos bien? va hoy si vámonos a la hoja 2 tenemos este ejercicio que es muy diferente en la primera tabla nos hablan de números de pedidos su código correspondiente que solo hay uno por cierto a propósito hay solo uno yo ya le voy a explicar por qué y luego queremos obtener el nombre del producto que le corresponde a cada código ¿dónde están los códigos? en la tabla fuente aquí ¿dónde está el nombre del producto? aquí en descripción se supone que si aquí tengo el código 6479 me tiene que dar como nombre de producto scanner Epson Perfection enlace 5 ahora antes de proceder con estas funciones tenemos que decidir cuál de las dos vamos a utilizar si buscar V o buscar H eso me lo dice la disposición de la tabla fuente la tabla fuente es esta yo veo que los datos están de arriba hacia abajo entonces ¿cuál es la función correcta a utilizar? ¿cuál me ayudan? función V buscar V buscar V ¿por qué? porque la función buscar V trabaja de manera vertical en columna la función buscar H trabaja en fila bueno me voy a ubicar en la C5 comienzo con igual buscar V abro paréntesis me pide el valor buscado que vendría siendo en este caso el código que yo quiero ir a buscar en la tabla fuente este código se encuentra en la B5 simplemente lo doy un clic ahí separador de argumento vamos a la segunda parte que nos pide la matriz tabla la matriz tabla sinónimo de la tabla fuente que yo tanto le digo inicia en la B13 termina en la C20 usted pudiera decirme mire y porque no marco desde la fila 12 donde dice listado de productos comencemos porque listado de productos es un título nada más además se han unido dos celdas acá entonces no no aplica no podemos iniciar la tabla fuente desde la fila 12 bueno habiendo seleccionado la tabla fuente desde la B13 hasta la C20 ya terminamos lo que es la matriz tabla o la tabla fuente luego nos pide el indicador de columna escribimos el separador de argumentos cuál es el indicador de columna bueno dónde en qué número de columna están los nombres de los productos vengo yo y mentalmente digo esta es la columna 1 y esta es la columna 2 como yo veo que la descripción está en la 2 pues simplemente escribo un 2 y cierro paréntesis vamos a probar a ver si todo está bueno puede ser que haya algún error yo a propósito me estoy equivocando para poder captar cómo es la naturaleza de trabajo de esta función voy a presionar entrada y aparentemente aparentemente todo está bien 6479 equivale a Scanner Epson Perfection aquí está voy a escribir los tres códigos que me hacen falta todavía voy a escribir 6478 6454 y 6 espérame que aquí hay un pequeño error porque debe ser un numerito de los códigos que ya tengo en la tabla puente voy a escribir 6480 y por último voy a escribir 6482 entonces vengo me regreso al primer cálculo en la C5 y con el cuadrito relleno marco hacia abajo vamos a ver 6478 es la PC A I O Samsung parece que sí ¿verdad? 6480 es la impresora láser HP parece que sí 6482 es el soporte proyector parece que sí y digo parece pareciera que todo está bueno voy a revisar a ver si no necesito de referencia absoluta me voy a ubicar en la C6 ¿qué me dice la C6? me está diciendo que se puede buscar en la tabla fuente pero una fila más abajo de pura casualidad que el resultado a pesar que está bueno pero el rango de la tabla fuente está malo veamos si es cierto soporte proyector Dios me guarde si me manda a traer el código correctamente pero la tabla fuente mire mire por dónde voy ya entonces hay un error ¿cuál es? ¿cuál es el error? la referencia absoluta de nuevo la referencia absoluta correcto quiere decir que este rango B3 lo tengo que hacer absoluto y la C20 también presionamos entrada y hoy si volvemos a copiar espérame que aquí cometí un errorcito va nada cambió en realidad nada cambió pero cuando vemos los argumentos correspondientes nos damos cuenta ¿verdad? de que hoy sí el Excel nos está diciendo que la tabla fuente la matriz tabla está correcta ya no se mueve una fila abajo la tenemos bloqueada la tenemos congelada la tenemos fija ese rango de selva desde la B13 hasta la C20 perfecto vamos a seguir explorando a ver si tenemos algún otro error voy a hacer pruebas pruebas de exactitud digamos ¿qué tal si yo dijera por aquí que en vez de 6482 como código en la B8 voy a escribir 6489 presiono entrada ¿qué error detectamos señores? ¿o todo está bien? yo no puedo decir que 6489 equivale a un soporte proyector porque el soporte proyector solo equivale al código 6482 y entonces ¿por qué el Excel actúa de esta manera? porque el Excel sigue sigue pensando en coincidencias aproximadas sigue pensando en rango de números es decir 6482 o más es lo que el Excel sigue pensando no, 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 no me puede usted decir pero estos son códigos códigos para nosotros como humanos los entendemos bien pero para el equipo para Excel no son más que números el Excel no sabe que aquí hay códigos ni aún ni aún que en el título de la columna diga código él no sabe eso el Excel solo entiende números el Excel solo entiende caracteres alfanuméricos pero que le digan no, mira esto es un código no, este es un número de factura no, este es un número de esto y lo otro el Excel no entiende eso el Excel sigue pensando en números ¿cómo se lo puedo de nuevo demostrar? porque si yo vengo y digo aquí en vez de 6478 le voy a poner 6478.6 y el Excel me sigue dando la PC o Samsung ¿por qué? porque sigue pensando en rangos de números es decir inicia aquí en el primer rango desde 6479.00 hasta 6478 perdón 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 olvide lo que acabo de decir 6479.00 6479.00 hasta 6478.00 es un rango 6478.99 es un rango de números aquí por ejemplo para el segundo caso está pensando el Excel que el rango de números inicia en 6478.00 y termina en 6479.99 ¿por qué? porque el siguiente rango inicia en 6480.00 y termina en 6488.99 por eso es que me agarró aquí la parte decimal porque sigue pensando en rangos de números nosotros como humanos lo vemos desde otra óptica nosotros como humanos podemos decir no es que yo a un código no le puedo poner parte decimal eso no tiene sentido para nosotros pero para el Excel el Excel sigue pensando en números el Excel no sabe que son códigos ah bueno esto quiere decir que en todo caso el 6478.6 me debería generar un ND no disponible el 6489 me debería también de generar un ND no disponible porque esos dos códigos no existen ¿me explico? ¿me explico? sí ¿cómo hacemos para corregir esto entonces? aquí viene la parte de falso o verdadero tengo que ir a modificar el contenido del primer cálculo me voy a ir al final después del 2 separador de argumento de nuevo y observe que después del punticoma que yo acabo de escribir el Excel me está sugiriendo un verdadero o un falso ¿qué es el verdadero? es coincidencia aproximada el verdadero y oiga bien el verdadero es la opción predeterminada para el caso de las funciones buscar V buscar H y buscar es decir que si yo no escribo verdadero o si yo no le doy un clic a verdadero el Excel sigue pensando que va a ser verdadero siempre va a ser verdadero si yo no lo especifico ¿y qué puedo hacer para ponerle falso? pues elegir el falso que está acá pero note que el verdadero significa coincidencia aproximada y esto significa aquello que les vengo hablando desde hace ratos de rango de números desde un dato menor o un dato inferior hasta un dato superior desde un mínimo hasta un máximo eso es lo que el Excel entiende siempre si es que nosotros no le ponemos un falso repito el verdadero es el dato predeterminado como cuarto argumento de esta función y que hago yo entonces para cambiarlo simplemente elijo falso pero que va a ser el falso ahí me lo está diciendo coincidencia exacta y coincidencia exacta significa para el Excel que me va a ir a buscar exactamente el número que yo tengo como código no me va a trabajar con decimales no me va a trabajar con valor mínimo hasta un máximo me va a buscar solo ese número bueno elijamos falso por algo dice ahí coincidencia exacta y presiona entrada el primer dato está igual no ha cambiado en nada pero cuando yo copia hacia abajo ahí está la clave ¿está claro señores señoras y señores damas y caballeros ladies and gentlemen que bueno saberlo en resumen si queremos trabajar con rangos numéricos dejémoslo sin sin cuarto argumento si queremos trabajar con números exactos pongámosle falso eso es todo bueno necesito nos movamos al libro 2.4 ejercicio funciones de búsqueda este es el que les estuve explicando el día de ayer les expliqué la hoja fundamentación buscar v y fundamentación buscar h ahí le queda usted para mejor referencia nosotros nos vamos a mover a la hoja ejercitación y necesito que usted me vaya desarrollando los ejercicios propuestos tenemos el ejercicio 1 que consta de 3 ejercicios el ejercicio 2 que consta de 3 ejercicios también el ejercicio 3 que consta de 4 ejercicios y el ejercicio 4 que consta de uy son varios problemas a resolver 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 no esperen ya me moví aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 vamos a comenzar con el ejercicio 1 solamente pues por cuestiones de tiempo va a ser muy difícil que los terminemos todos pero vamos a ver cuánto avanzamos necesito que me complete el nombre perdón el apellido de Diego el sueldo de Juan la comuna de Pedro donde están los datos de la tabla fuente o la tabla matriz aquí en primer lugar usted me va a decidir para cada uno de los ejercicios estos tres de aquí usted me va a decidir si va a utilizar la función buscar v o la función buscar h y me da solución a esos tres ejercicios propuestos ¿estamos claros? sí yo quedo pendiente por aquí cuando termine estos tres ejercicios me levanta la manita no sé si me pueden hacer el favor de compartirme eso porque no lo encuentro lo envié por el whatsapp Sandra es el segundo documento que dice la pestaña ejercitación ah usted me dice que no encuentra la hoja es la hoja que dice ejercitación me dice si la encuentra Sandra es el libro 2.4 2.4 ejercicios funciones de búsqueda ¿ya la encontró? sí buscan ejercitación aquí quedo pendiente entonces un poco un poco escucha un poco sí el el Gracias. 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 recordemos que solo los tres ejercicios de ejercicio 1 ok para que me suba la manita gracias 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 tengo solo 5 manitas estamos esperando o si tiene dudas pregúnteme gracias 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 vamos a ver si nos ayuda Ana Cristina con estos tres ejercicios nos comparte su pantalla y nos explica porfa hola permítame bueno no puedo espéreme espéreme ya le bloqueo bueno vale dele cuéntenos que fue lo que hizo el primer caso utilice buscar porque según la tabla es en filas que vamos a hacer la búsqueda entonces apliqué la fórmula buscar v perdón es en columna ah está en columna entonces ok el sería el nombre de Diego que sería la segunda luego elegimos el rango que sería toda la tabla que tenemos acá toda la tabla fuente sí y lo dejé en absoluto porque me apoyé de esta fórmula para poder hacerla más rápido perfecto luego coloqué donde iba a buscar el valor que sería en la columna 2 está el apellido ajá correcto igual el sueldo prácticamente la misma fórmula iba cambiando el número de columnas ah correcto el número de columnas sería para ajá el sueldo está en la columna 3 la columna está en la columna perfecto me parece bien excelente muchas gracias entonces gracias ok ¿cómo le fue a Leida? ¿cómo le fue a Sandra? ¿cómo le fue a Ricardo? Dalila Johanna etcétera ¿qué pasó? ¿por qué no me subieron la manita? solo en la fecha no sé en la fecha en el ejercicio 3 ah no es que ahorita solo pedía que me resolvieran los del ejercicio 1 sí pero en ese sí me fue bien pero en el 3 solo hay que cambiarla a modo fecha y ya le aparece exacto le ha dado números ¿verdad? yo creo que solo le ha dado 49 XX entonces solo hay que cambiarlo a fecha pero cuando le doy o sea lo que no me parece es el nombre del mes o sea me parece el número del mes eso es formato formato de fecha pero digamos que no quiero yo profundizar demasiado en eso lo importante es que le diera la fecha no importando si era número oye pero entonces se me adelantaron y yo pensando que es raro que no pasan del 1 decía yo bueno y Ricardo ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? más o menos ingeniero porque como siempre he tenido problemas de conexión por ratos escuchaba por ratos no Ricardo ¿y qué será? ¿la máquina o su conexión a internet? ya le llamé a los compañeros de informática y no sé qué es lo que pasa es que usted no está dejando algo medio perdido no llama al ingeniero Cabrera ¿y cómo le fue a Leida? yo pensé que era toda la hoja pero solo el primer ejercicio hecho si usted lo quiere hacer todos en una hora yo lo enojo vaya ¿y Yanira cómo le fue? más o menos porque yo lo hice de la otra manera ¿cómo así? con buscar H no para mí eran filas le voy a le voy a decir que si usted lo trata de hacer con buscar H cambia el nombre en vez de Diego ponga otro nombre de la tabla y ya va a ver que no le va a coincidir está diferente y de ahí ya me perdí como la compañera lo hizo con buscar V traté de hacerlo igual pero no vaya fíjense que ahorita ya vamos a las 2 de la tarde ¿verdad? entonces está muy difícil que nos quedemos aquí solventando esto yo le voy a pedir que lo trate de hacer ya todos los ejercicios los 4 ¿verdad? ejercicio 1 2 3 y 4 necesito que trate de practicar hacerlos en el transcurso de la tarde o el día mañana más tardar para que el día mañana ya los podamos discutir pero eso sí ya no le voy a pedir que los haga durante la clase le voy a pedir que me comparta su pantalla para ver qué es lo que tiene esté bueno o malo aquí es donde yo lo voy a poner a prueba para que me compartan su pantalla y si es que hay algún error ¿verdad? yo corregirle pero espero que lo tratemos de hacer por nuestra cuenta para que sepamos que hemos aprendido correctamente ¿de acuerdo? sí de acuerdo bueno entonces son las dos en punto no sé si tienen alguna pregunta alguna duda consulta a ver todo bien ¿verdad? bueno entonces nos vemos el día de mañana a la misma hora pasen buen día buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos a todos nos vemos el día de mañana Gracias.